Con lo del programa le encanta eso, está bien, es su estilo, yo no, yo no, ya a mi edad, a mi edad y con mi carrera y estar haciendo ese jueguito estúpido, ya no. Ni en el mundo de las telenovelas había tanto drama. Lo que antes era el Team Infierno, un grupo de amigos que arrasaba en popularidad, ahora se ha transformado en el Team de los Escándalos. Las protagonistas de esta historia son Wendy Guevara, Sergio Mayer y Poncho de Nigris, quienes han sido el centro de polémica por una serie de dimes y diretes que los han envuelto en una tormenta mediática. Todo comenzó cuando Wendy Guevara reveló que Sergio Mayer intentó hacerla firmar un contrato que ella consideró abusivo en donde Sergio buscaba lucrar con su imagen. Este incidente desencadenó un conflicto no solo entre ellos dos, sino que también involucró a Poncho de Nigris, quien no se quedó atrás en los intercambios de opiniones y críticas. En una entrevista reciente con TV y novelas, Sergio Mayer se defendió de las acusaciones de abuso y estafa que han surgido en su contra. A pesar del revuelo causado por este tema, Mayer pide que se ponga fin a la discusión, argumentando que su antiguo amigo solo busca colgarse de su fama para llamar la atención. Mayer también afirmó que jamás ha defraudado a nadie, económicamente y atribuye los rumores a la envidia de aquellos que se sienten amenazados por su éxito. Él, como productor y creativo, invierte en proyectos y naturalmente genera más atención. Al concluir la entrevista, Mayer dejó en claro que siente que todos lo envidian y que han intentado aprovecharse de él en entrevistas, redes sociales y conversaciones. Sin embargo, destacó que, aunque lo imiten, su esencia es única e inimitable. El conflicto entre estas celebridades parece estar lejos de resolverse, ya que Mayer ha dejado de seguir a sus compañeros en las redes sociales, lo que ha provocado aún más tensiones en el team infierno. Por lo que para muchos fans, la guerra entre ellos está oficialmente declarada. En otros temas, Laura Bozzo tuvo las agallas para decirle a Cristian Estrada lo que el público piensa. ¿Quieres escuchar lo que le dijo? Los detalles en el siguiente video.